Madre, 92.1 FM, le damos la bienvenida al vato que lee libros, el maestro Ismael Cerna, en su sección de Éxodo, Letras y Letras, Madre. A lo mejor es bien hábil y que no me llegó el memorándum. Maestro, muy buenos días, ¿cómo amaneció maestro? Muy bien, gracias a Dios, todos los miércoles amanezco muy bien y sobre todo, ya, este fin de semana va a haber un bailazo, ¿no? Y hay que estar pendiente de eso. Ah, claro maestro, aquí lo vamos a esperar a partir de las 7 de la tarde noche, a usted le tocaron unas cosas ahí que tiene actividades que hacer. Tiene unos cargos que cumplir, unas coberturas que aplicar. Ojalá y la jefa allá en casa pueda extender el permiso. Ojalá, a Malayón. Voy a cambiar mi hashtag a Malayón, qué chula. Maestro, ¿qué tenemos para esta semana? Ismael Cerna, el vato que lee libros. Muchas gracias, miren, esta semana, el día del 18 de junio, se conmemoró o se recuerda, lamentablemente, un día más, o un año más, perdón, de que falleció este autor portugués, José Saramago. Y es importante recordar a estos autores, ya sea en su vida, en su muerte o en cualquier ocasión. Y este es un buen pretexto para hablar un poco de él. Este autor portugués es un hombre increíble porque comienza a escribir alrededor de los 55 años. Y se hizo premio Nobel. Mucha gente dice un pretexto, no, es que ya estoy muy viejo para escribir, ya estoy muy viejo para ir al gimnasio, ya estoy muy viejo para muchas cosas. Para todo, usa pretexto la gente, que se siente viejo para todo. Pero no es cierto, o sea, el ejemplo está en este autor que a los, ya cumpliendo su cuota, por así decirlo, de trabajador social, se pone frente al escritorio, comienza a escribir y de pronto todo lo que escribe tiene un sentido y tiene un impacto y lo lleva a incluso a ganar uno de los premios más importantes de literatura en el mundo. El premio Nobel de literatura, 1998. Pero bien, este libro, La Isla Desconocida, en alguna ocasión, yo creo que hace unos dos años, yo creo, hablé de este libro aquí en ese espacio. Ajá. Pero en ese entonces, yo hablaba de este libro, porque trata, es un cuento muy simple, donde una persona, pues, quiere hablar con un rey y que le permita encontrar una isla desconocida. ¿Cómo? Él quiere una isla desconocida. Ajá. Que no está encontrada en ninguna parte, ¿no? Ah, caray. Para eso el rey le tiene que autorizar el viaje, pues, el barco y todos los ns seres, ¿no? Sí, sí. El caso es que para eso es una idea así muy loca, es muy locochón, así como el Quijote de la Mancha, ¿no? Ajá. Y la búsqueda de su ínsula, pero el punto está en que este hombre está todos los días a la puerta del palacio para que le abra y que el rey lo atienda, ¿no? Para que le dé el barco, ¿no? Sí, sí, sí. Para ir a la Isla Desconocida, pero el rey no atiende esa puerta, porque la única puerta que abre es la de los halagos y la de los regalos, ¿no? Es la única en la que está él todo el día, ¿no? Ajá. Desde la mañana hasta la mañana. Halagos y regalos. Sí, sí, solamente. Nada más. Y se hace un filón, y él está a la espera de que le den regalos y halagos, ¿no? Pero la puerta de pedir siempre está vacía. Ah, claro. Nunca se abre. Pero bien, esa es la historia. Al final, de la trama, de esta fábula, el rey accede, le da su barco y el joven se va. Pero aquí lo más importante, que es lo que estuve pensando para traerles este día, ¿cuántas puertas cerradas las hemos dejado así y nos hemos marchado? ¿En qué momento el cansancio o simplemente las cosas que hacemos diariamente no nos ha permitido quedarnos? O sea, a la espera, pues, o sea, de buscar esas puertas. Sí, claro. Y es que a veces, en el tema social y humano, vivimos a la espera siempre de una expectativa, ¿no? Queriendo un sueño, ¿no? Y todo el tiempo luchando por él. Y a veces nos deprimimos por no haberlo alcanzado. Este autor nos habla acerca, en este cuento, de la posibilidad que tienen los seres humanos de transformarse y, sobre todo, de cómo interpretar nuestro mundo a través de este tema. O sea, de ser persistentes. Claro. Ser disciplinados. Claro, claro. Las cosas no se dan de la mañana, de la noche de la mañana, ¿no? No, hombre, jamás. Incluso uno va al gimnasio y a los tres días ya deja de ir porque le duele el cuerpo, ¿no? Pero también la educación, la escuela, la formación, ¿no? Cuando uno entra el primer día de clases, que estudiaste. Contento. Contentísimo, ¿no? Y ya nomás el primer año y dices, hijo, me faltan otros tres, ¿no? Sí, es correcto. Y ya cuando llega el tercer año dices, no, ya estoy por terminar, ¿no? Incluso, el tema aquí de este autor nos dice, se pregunta, este, es bonita, pero, perdón, acá está la firma, hasta aquí está. Dice, tengo y tuve y tendré preciso, pero quiero encontrar esa isla. Quiero saber quién soy yo cuando esté en ella. Ah, caray. Y no lo sabes. Si no sales de ti, no llegas a saber quién eres. Todo hombre es una isla. Este hombre nos está hablando acerca de, si no abrimos esa puerta, no sabremos quiénes somos. Ajá. Podríamos estar esperando la puerta y tal vez de un portazo nos dejan y no nos dejan entrar. ¿Y qué es la puerta? Todo, todo lo que hemos esperado, todo lo que hemos querido. Cuando nos dicen que no, cuando, ¿sabes qué? No puedes trabajar aquí, ¿por qué no? O sea, es que no puedes estudiar esto y ¿por qué no? Ajá. Y aquí entonces este hombre nos dice, si no salimos de nuestra isla, si no salimos de nosotros mismos, no sabremos quiénes somos. Ajá. Y eso habla de una actitud frente a los problemas de la vida, ¿no? Si no podemos resolver las situaciones en las que estamos, nunca sabremos la capacidad que tenemos como personas para superar todos estos problemas. José Saramago nos ofrece este cuento, les vuelvo a comentar, La Isla Desconocida. Es un libro muy corto, lo pueden encontrar incluso en internet y este autor pues viene a ayudarnos a conocernos más a través de nosotros, más de nosotros mismos a través de esta literatura. Perfecto. Maestro, muy bien, pues muchísimas gracias. No, al contrario, al contrario, un agradecimiento por esta hermosa auditorio. ¿Cómo lo encuentran, maestro? Estoy en Facebook, en Instagram, como Ismael Serna, también voy a encontrar como Only Books. Espero ir a vender libros allá a la fiesta de San Juan. Oiga, maestro, dicen que va a estar aquí en la entrada entregando libros para cultivar a toda la gente en cuanto a la literatura. ¿A qué horas? Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, maestro. No, al contrario, cuídense mucho, que pasen bonita fin de semana y nos vemos el próximo miércoles.